Aunque gozaron de su mayor éxito en los 90, los Backstreet Boys continúan intentando mantenerse en el mundo de la música y ofreciendo conciertos para sus fans con su último trabajo en A World Like This. Pero no solo son una de las boy band más famosas de los últimos tiempos, sino que aún siguen siendo un reclamo de publicidad a pesar de que ya han pasado unos cuantos añitos. AJ, Howie, Brian, Nick y Kevin se han desembolsado la friolera de 750.000 dólares por participar en un spot de unos grandes almacenes de electrónicas suecos. NetOnNet se llama lo que viene siendo un media mar, pero en Suecia es la empresa que ha querido pagar esta cantidad a la boy band norteamericana. Cantando una nueva versión de su mítico tema Larger Than Life, publicado en 1999 en el álbum Millennium y de temática futurista, los Backstreet Boys vuelven a la carga con más fuerza que nunca. Al parecer, tal y como han acordado, los 750.000 dólares se repartieron de manera equitativa, siendo 150.000 para cada uno. Sin embargo, Brian podría haber ganado algo más que el resto de sus compañeros, ya que en su día escribió el tema original y por ello ha recibido unos 80.000 dólares para seguir tirando.